Música Buenas noches Bueno, a ver si comienza Vamos a hablar de matemáticas Pero no se asusten, solo vamos a hablar de matemáticas Es tan importante la matemática que el reconocimiento es universal Y en todos los países del mundo, en todos los años de enseñanza obligatoria Se enseña matemática Tantos años de matemática ¿Y para qué? Acá en Paraguay, nueve gratis, obligatoria, tres gratuitas, son doce Y la respuesta es la misma de hace más de diez mil años Cuando empezamos a construir la matemática La matemática nació para resolver nuestros problemas Y la enseñamos doce años para que los chicos aprendan a resolver problemas Bueno, hay una versión bastante más expresiva en internet Algunos la han de conocer Busqué una moderada debido al público Bueno, ¿qué es lo que está sucediendo en nuestras aulas? Y mal de mucho, con suelo de tontos, en toda Iberoamérica Muchos profesores toman como su Biblia a Valdor o propuestas similares ¿Y eso qué es? Y vamos a usar lo que nos dijo Luis Ramírez La comparación con el fútbol, que todos nos sentimos cómodos ahí Esto es como un entrenador de fútbol Que se obsesionó por la parte del entrenamiento físico Este es el resultado de un entrenador de fútbol Que se olvida de jugar en la cancha Y solo se ocupa de la preparación física Este es un chico, ¿verdad? Con libreta 5 de arriba abajo En matemáticas de un profesor cuya Biblia es el Valdor Pero nosotros necesitamos jugadores de fútbol Necesitamos que tengan agilidad Que tengan muy buen estado físico, sin duda Pero también rapidez, creatividad y manejo de la estrategia Entonces, tenemos que reorientar la matemática dentro de las aulas Volver al norte Nosotros lo que tenemos que enseñar en las aulas es a resolver problemas Los chicos tienen que salir con una autoestima muy fuerte De saberse seguros de poder calcular Y aplicar sus conocimientos matemáticos en su vida cotidiana Para saber elegir qué préstamo tomar Para poder hacer una comparación y discernir Entre una estadística apropiada y una encuesta fraudulenta Y además, no solo nos tenemos que limitar a la matemática de la vida diaria, cotidiana Sino que también tenemos que aprender a resolver problemas abstractos A ir de la realidad concreta, por ejemplo, en geometría A simbolizarla, a generalizarla, a volver otra vez a proyectar y construir O sea, que necesitamos todas esas habilidades Y además, tiene que ser como un penal ¿Qué? ¿Por qué como un penal? El penal nos hace latir el corazón Nos quedamos roncos gritando porque entró o no entró la pelota Porque tiene la dosis justa de dificultad Pero también es posible meterlo Entonces, así tiene que ser el tipo de problemas que nosotros le proponemos a los chicos Concretos o abstractos, no importa Pero tienen que despertar en ellos la necesidad de desarrollar sistemas de resolución de problemas Y acá mostramos uno muy famoso, el método heurístico Piensen en un problema que no sea matemático Primer paso, estudiar muy bien todas las condiciones del problema Segundo, ver dos o tres estrategias posibles Lo voy a atacar graficando, no, me voy a ir por el álgebra Elegir una y jugarse por esa y aplicarla ¡Sas! Llegué a una identidad, no me sirve Vuelvo para atrás a ver en dónde fallé Y sigo adelante de nuevo Y finalmente evalúo a ver qué tal anduvo todo Si nuestros chicos desde tercer grado estuvieran aplicando esto sistemáticamente en la resolución de problemas Cuando le proponen algo, como por ejemplo el metrobús Inmediatamente van a preguntar Y espérame, ¿viste todas las otras estrategias posibles? ¿Qué tal sobrelevado? ¿Qué tal subterráneo? Y tirado por caballos, ¿qué onda? O sea, nuestra aproximación como sociedad a la resolución de problemas Va a ser completamente otra Y eso se debe hacer desde las aulas de matemática Además debemos invitar a los chicos a subirse en esta aventura En este tren de construcción del conocimiento colectivo que hacemos Los chicos tienen que enterarse que por muchos años se detuvo la construcción de la matemática Cuando los matemáticos no supieron qué diablos hacer con raíz de menos uno Que no la podían resolver hasta que a alguno se le prendió la lamparita y dijo Llamémosle I Y arrastremos esta I hasta que la logremos emparejar con otra I Que la I cuadrado se nos vaya la raíz cuadrada Número imaginario La muy circunspecta matemática tiene números imaginarios Números irreales Números irracionales ¿Qué tal si ponemos a los chicos en contacto con esa belleza de la matemática? Fractales Un loco lindo, Manderbrot, hace unos pocos años se le ocurrió Relacionar estas fórmulas así de simples Con algunos programitas, algunas programaciones Hacer iteraciones que es como el error circular de Excel Digamos así a propósito sobre sí misma Y poniéndole algunas condiciones de color Y salen unas cosas tan absolutamente bellas Pongan fractales en imágenes en Google Y quizás encuentren el nuevo hobby de su vida Porque luego hacen Photoshop de los fractales matemáticos Y son unas cosas absolutamente alucinantes Entonces, para toda la pirámide Poblacional estudiantil Hasta el noveno grado que es obligatorio Sí o sí nosotros le tenemos que dar una matemática habilitante Una matemática absolutamente subordinada Y orientada a la resolución de problemas Matemáticos y no matemáticos Concretos y abstractos Formadora sin falta Pero también tiene que ser innovadora Inspiradora Esto se lo tenemos que dar a los chicos Antes de los 15 años Pero no nos podemos quedar allí Porque necesitamos seguir avanzando Porque la matemática ahora es como la humedad Está metida en todos lados Cualquier cosa digital que sigamos usando Sigue basándose en el prendido y apagado ¿Verdad? Y en el sistema de numeración binario El ADN, por decirles Tenemos un doctor paraguayo en matemáticas Trabajando en México En la geometría de las bases del ADN Y están proponiendo soluciones geométricas A los problemas A las enfermedades genéticas El sistema de seguridad De todas las transacciones económicas Se basa en que todavía no podemos En matemáticas Y se descalabra todo si lo logramos Agarrar un número Y determinar así nomás Metidito en una fórmula Si es primo o no No podemos Tenemos que dividirlo por todos los otros primos Y se están usando primos de 200 cifras Fíjense acá Solo puse una de 19 por una de 10 Y miren qué numerito sale Entonces como no se logra saber Si es primo o no es primo Gracias a eso se puede relacionar Una contraseña nuestra A una serie de números Y ahí todas las contraseñas Se basan en una propiedad Absolutamente abstracta Pura, sin sentido inútil De los números primos Pero estamos hablando De matemática para el Paraguay ¿Para qué tanto divague? Pues fíjense Acá tiene Detrás mío Las imágenes De un recipiente Al cual se le está inoculando Un líquido Y en el medio El gráfico De una ecuación Realizada durante una tesis Por un chico paraguayo Que está Haciendo un modelo De la realidad ¿Para qué nos interesa eso? Más allá tenemos gráficos De simulaciones de Simulaciones matemáticas Son ecuaciones matemáticas dibujadas Que están simulando El flujo en las arterias ¿Qué nos interesa? Nos interesa Porque nuestros problemas No van a venir A modelarlos Los finlandeses O los noruegos Si queremos saber ¿Qué va a pasar Con el pilco mayo? Si se fue la niña O vino el niño O nevó O llovió Lo vamos a tener que hacer nosotros Porque a solo nosotros Nos va a importar Si queremos hacer Una optimización Del flujo vehicular De asunción La tienen que hacer Nuestros chicos Ya grandes Ya como investigadores Esa es entonces La concepción Que tenemos nosotros De cuál es la matemática Que tenemos que dar En nuestra aula Está de moda ahora A Dios gracias finalmente Hablar de calidad En la educación Y está de moda Hablar de matemáticas Nos tenemos que dar cuenta Que tiene que tener Muy fuertes Los tres componentes El componente Habilitante De poder resolver problemas Saber pensar El componente Tecnológico De una matemática Más pesada Para los que quieren Seguir la universidad Y también Actividades De iniciación científica Para que los chicos Que tienen talento Y pasión Por la investigación Y por la innovación No se enteren tarde Yo y quizás Muchos de ustedes Ya les pasó Creía Que matemáticas Se estudiaba Para enseñar matemáticas Y que ya estaba Absolutamente Toda inventada Y por eso Por ejemplo No elegí yo matemáticas Los chicos Tienen que saber Que matemáticas Y la aplicada Aún más Es una de las materias Con el horizonte De crecimiento Más amplio Y más abarcante Desde esta concepción De matemáticas En un mapa Producimos Nuestros programas Y estamos viviendo El sueño De estar Este Con un programa Que se llama Paraguay Resuelve Que está financiado Por Itaipú Y con el Ministerio de Educación Y estamos alcanzando Este año A 185 mil chicos Participando De ser una propuesta Casi exclusiva Para colegios privados De tener 70 colegios privados Y 30 colegios públicos Hemos pasado a tener 930 colegios públicos Y los 70 colegios privados Entonces Con esta propuesta Nosotros lo que hacemos Es esa matemática En la que cada problema Que proponemos cada año Hacemos libros diferentes Cada problema Encierra la emoción De un penal Está quirúrgicamente Elaborado Para el chico De tercer grado De nuestras aulas El de cuarto El de segundo De la media El de octavo Eso es Entonces A lo que apuntamos Cuando proponemos Una olimpiada Repartir medallitas Lo hacemos Porque a los chicos Les interesa Pero esto es Lo que está detrás De nuestra propuesta Dentro del programa Paraguay Resuelve Tiene mucha importancia Y lo venimos haciendo Desde hace 24 años Nuestro programa De atención A jóvenes talentos Son cursos De iniciación científica Con énfasis en matemáticas Tortura para cualquiera Y el sumum Para ellos En los que les damos Ocho horas de matemática Cada sábado Entonces Tenemos chicos Que vienen de Ayola Toman el viernes a la noche Un ómnibus De Concepción De Ciudad del Este Amanecen en Asunción Dan sus ocho horas de clases Y se vuelven Y amanecen el domingo En sus casas Todos los sábados Del año lectivo Y tenemos un sueño Echo realidad Y es que a partir De este año Hemos podido abrir Cinco centros En el interior del país Y le estamos ofreciendo Esto a los chicos También en el interior Y pensamos Seguir A estos chicos También los ponemos En contacto Con los investigadores Jóvenes Los pescamos de paso Mientras están viajando Por Asunción Y les hacemos Bien Fíjense Los circunspectos De nuestros expositores Miren la seriedad De nuestro público Ellos están hablando De ciencia Ok Y una vez al mes Damos estas charlas Ponemos de esa forma En contacto A estos chicos Con esa posibilidad También ellos Son los que participan De las olimpiadas Internacionales Que para nosotros Es un estímulo A la excelencia De ellos Y también una succión Hacia arriba De toda la pirámide Porque como la exigencia Es mucha Entonces todo sube Para arriba En la participación O sea Nos medimos Con los grandes Ahí nos vamos a medir ¿Qué resultado Tiene este trabajo Que como digo Desde hace 24 años Hacemos Es muy difícil decir Que un programa Sea el responsable Del éxito De la gente Pero Demos algunas muestras De exolímpicos Que están Donde están ahora De gente Que está en el exterior ¿Verdad? Nilda Haciendo ingeniería ambiental En Italia Joel Motores En Sevilla Carlos Alberto Ingeniería sanitaria En Valencia Diego Sociología En la Gregoriana De Roma Carlos Sauer En el MIT Haciendo un doctorado Tenemos dos exolímpicos En el MIT Guillermo Cabral Haciendo economía En Torcuato Di Tela Carlos Jara Haciendo economía En Fordham Matías Giver Procesamiento de alimento Andrés Codas Hizo mecatrónica En Brasil Fue a Francia Ahora es investigador En Noruega Mauricio Caló Ya empezó su maestría En Stanford Michael Chan Astronomía Aeronáutica En Córdoba Ezequiel Electrónica Bueno Mauricio Maluf Física En Ininois Enrique Díaz Acaba de viajar A Cornell Ariel Swartman El segundo En el MIT Que tenemos Él empezando Su carrera de grado Edgar Eliceche En Nueva Delhi En la India Y Marcos Martínez Haciendo economía En Colombia ¿Qué entonces Queremos decir con esto? Que cuando estamos Hablando de calidad En la educación Matemáticas En Paraguay Esto es Lo que tenemos Ojo No nos pongamos Unos hitos Bajos Porque esta Es la realidad De la calidad Matemática En Paraguay Los chicos Pueden esto Y si nosotros Queremos realmente Construir otro Paraguay Debemos apuntar Así de alto Cuando hablamos De matemáticas Y de nivel En la educación Matemática Por nuestra parte No Mapa Y yo personalmente Como desde siempre Año tras año Seguiremos soñando Y con el mazo dando Muchas gracias Por su atención Gracias Gracias.